Buen hijo de puta, pesca de mierda Hola a todos soy Jota y estamos en Sacrescita del Conwepi Hola que tal Y con Kowa Hola Y estamos empezando el acto 2 y vamos a los dos al infinito A ver que aventuras nos esperan Este no, no lo hemos jugado aun Será por las... Será por las viciadas que se pegan a unos No quiero señalar a nadie Os vais a picar conmigo otra vez? Si Que sepais que os voy a llamar Pero eso es verdad Eso me suena a todos los comentarios de los videos y luego no... Pero esta vez es de verdad Que guapisimo tío, lleva una chapa ahí para unirle la cabeza, la lleva a rajar Ese es el chapas No hay chamán, los chapas Es el chamán chapas Dios dios mira de la cocay por ahí estabas bailando La pico, ah no la pido a un pescaño Mira de la... ah vale No estoy, está dando dolor Ostia se le está comiendo los pescaíos a eso tío que chulo Y yo diciendo que estaba bailando Que... que épico es el juego este Tiene unos detalles Es rico en detalles Jajaja ¿Pillado a la Kowa? No, 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 no Si porque aquí le estás pillando cacho Ayudar a Kowa quiere decir robar los puntos Si A mi me ha dejado aquí tranquilito Y estoy sacándome un montón de puntos Tengo un ultra hiper combo Que ahora venís a fastidiarme Pero bueno, os lo perdono Hija de puta 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 Iba a darle yo pero no me habéis dejado Oye voy primero, voy primero Jajaja Me va a dudar poco lo sé Pero me da igual Me gusta disfrutar de todos los vídeos Me gusta disfrutar de estos pequeños objetos Voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Esto es para mi Quiero ganar Es que yo le doy a todos los botones y no saco Si más dos puntos porque A ver Al combo Sencillo No me guides bicho Nene vete pa tu esquina Tia, pero no es gancho Hoy se ha matado Estaba haciendo los pinos con el tambor y me ha partido No me veo Estas ahí en el lodo A mi vera Una maza Las mazas en teoría eran para ti Que estas ya supongo que serán un poquito mejor que las que llevamos ahora Si Si, se supone que si Ups, se lo he puesto primero Jajaja Por poco, por poco No, una mierda Vaya shit Oh, pescaete feo Que huele el aliento a pescao Jajaja A pesca al lado Por que no saltan para mi? 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 No lo estoy dando a nadie tio Yo tampoco Uuuu Hijo de puta Ya, es que ya no podemos emocionarnos juntos Porque cada uno sube cuando le da la gana Ya Lo hacemos a desgana A desgana no? A cuando Cada No digo nada Pues que cabrón es más cortar combo Jajaja Ha hecho como son Adela He sido yo, he sido yo? No, ahora que yo Joder soy la ultima Bueno la ultima Hostia y ahora porque el weapon es mas nivel que yo Jajaja Pues si vas pro Ya se han dado cuenta la maquina Este juego va muy bien Ah, ahora ya sube Va muy bien Osea, mira ahí te han tirado un librico por ahi Osea yo soy el general el que necesito hay mas nivel para curaros Y ahora me va a ir a la ultima Y ahora me va a ir a la ultima Ah, yo creo que ya se esto del level por que va Pero bueno Joder puta pescaditos cabrones Por combo es que tiras? Hachas mías Porque... No te has dado cuenta que muchas veces se sale alguien de la partida Y sale el anfitrión y se ha desconectado No, las chasas son mías Pero eso no me vale No, volver, volver Librito Pues eso, no has visto que muchas veces pone que el anfitrión se ha desconectado No se que no se cuantas Yo creo que el anfitrión es el que se decae antes Y los otros siguen jugando un poquillo Entonces el otro sigue cogen experiencia Pero el anfitrión no llega a coger esa experiencia que la pierde ¿Tú crees? No se, podria hacer Podria hacer Podria hacer Igual la experiencia te la dan por... Los combos especiales que hace No, no, porque si no yo llevaria mas Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo haciendo? No, y si le das para adelante mejor todavía, para hacer el ropetillo. Si hombre, para mandarla a Pekín. Pero yo lo mando siempre a Pekín si puede. No, si lo suyo es tirarla al suelo y entonces no dejas que se levante, ha dicho que está pasando aquí. Uh, qué ruido hacen, no es feo. Uh, dejadme una frutillita. No me des manzana, no me des manzana. Si, la necesito yo más que tú, nenica. Hombre. Verdad. Nigromantes, hijos de puta. Ah, el abuelo ese ya, yo me lo cargo yo, yo me lo cargo yo, yo me lo cargo yo. Un abuelo, un chamán. No sé, un abuelo, feo. Ese es el chamán de la tribu Tiki Taka. Jijiji. Ala, ha hecho pero no te ibas con el chamán. Yo estoy con el chamán, pero... Que ahora lo venga, que ahora es mío el chamán. Vale, es solamente mío. Quiero putos, quiero putos, quiero putos, quiero putos, quiero putos. Entonces ya vengo yo y me lo cargo. Uh, no, no veo nada. Yo tampoco. No, yo tampoco. Solo escucha a gente aquí. Yo lo voy apartando. ¿Qué vas a comer a las pecado ahí Papi? Uy, qué pere. Papi. Son pirañas. ¡Coma! Son capitales pescarodas. Monedita. A ver fruta, coño. ¡FRUTA! Que me estoy muriendo Me engancho uno, si mira Toma, castañazo Mira mira, toma Toma, castañazo Como mola Ostia, se ha quedado hecho ahí Una coscretas Croqueta para Para los que no lo entiendan Ya me acuerdo de hacer ataque Ah vale Como ahora tengo No, porque se escucha un chamán Dime Como que se escucha un chamán Osea hay uno que no ha llegado a salir todavía Parece no No se, yo escucho ahí uno riéndose Como un chamán riéndose Estáis loquitos Ah Es que es mio, que es mio Los chamanes son mio, chamán contra chamán Es algo que sonado Que guapeste a la mierda Con todo el cariño del mundo Ay, porque no cargo ahora El Pero se va ahí, sabe A matar perreta o algo Ve este, ve este No te queremos Un poquito de ayuda de lejos Tato, 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 tato Tato, 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 tato Pero muévete un poquito hacia aquí Que se sale de la pantalla No se vea nada Que lo voy a pegarle Que estoy algo personado entre los Entre chamanes Yo te ayudo Pero que no, no te veáis a la pantalla El mató a mi madre Tengo que vengasla Somos tus Tu marrulleros aquí No lo dejamos ni entrar en la pantalla Si, porque ni, ni se vea el culo Ahora no, no tengo lo que tengo yo Pues nada Uhhh, no Uhhh ¿Tienes la sardineta? O si No, no me Pero porque no me dais El mató gigante Cabrón Cuárate que es el cura Bueno, tío No, no puedo curar con el límite este Lo gasto ya Y... Lo recargo rápido Para usar la cura ¿Con esto que nos haces? Mmm, no se Destellas Esto lo guapo va a ser por ahora Mi ulti aquí Bilibideo Como lo llavemos ¿Me levantáis por favor? Si Ya estás Podría que gasto una puti Pero como estáis ahí para levantarme O sea Pues no lo gasto Levantame Woohoo Tú también vas jodido, ¿sabes? Hostia muslo de pollo ¿Y yo porque estoy ahí ya con vida? No, yo estoy que... Yo estoy que subo ya, eh Si subo de nivel Me... 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 ¿Dónde está el gordo? Ahí está Ahí está Ahí hay una armadura Mmm Ahí, dale todo fuerte Ah, me ha cortado el... La armadura es que... No, yo creo que llevo una ¿Cómo lo esquivo, muchacho? ¿Has hecho como más abajo haya tanta vida? No, tú ya vas poca ya, eh Si no paras de morir Si no paras de morir No, porque me he cogido un burlo de pollo O de pavo, no... no lo sé Desde aquí no lo podía apreciar Un segundo, un segundo Un segundo que tengo oscuro 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 Anda que la chamanada ya nos mola, eh Como oscura Que oscuro Que oscuro Oye, va a poner... Ah, me corta siempre Ahora sí Entretenedlo... De... Boca Muere, hijo de puta El pesca de mierda Ese está muerto ya Coño, es que le quiero pillar con eso Hijo de puta Mira, mira... Ese está muerto ya Mira, mira, ese está muerto ya Hijo de... Hijo de... Necesito mi libre escape Para subir la barra del límite Y poder curar Si, ya lo hemos matado Están muertos No No Le matame Gracias De nada Este... Este... Madre mía, eh ¿Qué es como me dan los pescados, tío? Lo he hecho al unirte los huevos Lo he hecho, pero que... O sea, que el huevo muera Que el huevo muera Que el huevo muera Ese de puntos, hijo de puta Mira, una espalda para mí Uuuu, me lo he cargado A ver, espera Me pongo yo... Bueno, ponte a tu coa Por ciencita Chuuu Ah, mierda Mira la armadura de mi chamana Las espadas... ¿Las espadas esas no las que de nadie? Sería para huepi, se supone No, son... Son peores... Achu, ha visto mi armadura, coño Son... Son mejores que mi... Nooo... Yo cogio la armadura esa Que será de nivel 2 ¿Qué ha pasado? Oh... Oh, qué susto Oh, el conejite plastificado Conejite chayola ¿Qué coño lo da al lado, tío? ¿Lo del batón? El mercader Sí, vamos Ese se ha comido... Ese se ha comido el mercader ¿Ese se ha comido el mercader? 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 ¿Le queda grande, mo? Como la voz de la... De la pantoja Se ha comido el... Le da la espalda Chow, chow No, pero... Uy... Pero recojo esto, no Las palas son cumpas Es que... Hace mucho más cumpas Que va bueno Mucho de vivito, carmadura, 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 carmadura Me encanta, me encanta Venga, venga, venga Venga ¿Por qué? ¿Por qué estoy verde? Porque... Porque eres una vidiosa Estás verde de envidia Ah, no, porque me pongo fuera Cuando te pones fuera Oh... Qué mal, tío Todos los cobres Vamos a dejar el capítulo ya por aquí Después de mi victoria aplastante otra vez Qué bueno Qué bueno Así que adiós Dejad muchos comentarios Adiós Y demás Música 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 Música